Muy buenas noches para toda la gente del Calentón de Herrera Transmitiendo por Nutra Radio FM Señores, feliz y contento de que hoy jueves 28 El último jueves del mes de diciembre del 2022 Nosotros nos sentimos demasiado contentos Realmente el trabajo que venimos haciendo Desde que salimos al aire Todavía estamos llevando contenido Apoyando los talentos Y llevando contenido más importante Y nosotros no podemos lamentar de este 2022 Porque lo supimos aprovechar Este año no fue en vano Y para 2023 venimos con más energía Con ya un nuevo programa familiar Entrevista a políticos, a figuras, a artistas Muchas cosas más Venimos para 2023, señores Así que señores, vamos a entrar en materia, señores Encontramos este un programa Que ya es un programa familiar Un programa que como el Calentón de Herrera Tenemos que conocer nuestras autoridades Que están en el ayuntamiento Dirigiendo los destinos de la sala capitular Y hoy vamos a recibir con fuerte aplauso A un joven que también es parte del Calentón Porque es joven Si es joven tenemos que traerlo también aquí Así que vamos a recibir con fuerte aplauso Rubén Aibar, regidor actual del PND Bienvenido regidor Gracias por recibir nuestra invitación Al Calentón de Herrera Vamos a que damos un poco de conteo Allá a los jóvenes urbanos Para que sepan quién es Rubén Aibar ¿De dónde viene Rubén Aibar? Gracias Ejiel por esta invitación A fin de año Este espacio, el Calentón Sí, el Calentón de Herrera Nosotros realmente nacemos en Herrera Y venimos desde Herrera Seguimos trabajando para Herrera Y el tema del Calentón Es lo que nos mantiene vivos ¿De qué parte de Herrera específicamente Viene Rubén Aibar? Mira, yo nací en las Palmas de Herrera Pero me crié a partir de los tres años En las Malvinas de Herrera Frente a la Universidad Utesa Ok, frente a la Universidad Utesa Esa de Isabel Akiar Ok, ok Rubén En tu juventud Tú eres joven Pero en tu juventud Más adolescente Tú no puedes contar algo De que tú El playlist musical más actualizado Contenido informativo y de actualidad Todo lo que pasa en el mundo del arte Y el entretenimiento Lo que te enseña Lo que te entretiene Y lo que te motiva Está en Neutral FM Bueno, señores, regresamos a su programa El Calentón de Herrera Señores, nos quedamos con nuestro invitado Rubén Aibar, regidor actual del PRD Por Santo Domingo Oeste Nos quedamos en el proceso Rubén, el proceso ¿Cómo llegaste a ganar tu regiduría en Santo Domingo Oeste? Mira, Ezequiel, como bien te explicaba La regiduría no solamente la gana Rubén Aibar Sino un grupo de hombres y mujeres De muchos jóvenes Que creyeron en este proyecto Ok Y que realmente asumiera la bandera De que Rubén tenía que ser su representante En la sala capitular La cual nosotros seguimos abrazando Seguimos trabajando Y seguimos desarrollando día y noche Para nosotros representar A cada uno de esos jóvenes Que nos dieron el voto de confianza Pero que también dedicaron su trabajo Para nosotros poder Salir vencedores En el proceso del 20 Que fue la ola más alta Que ha tenido realmente La negatividad del PLD Pero que gracias a Dios Y gracias a cada uno del trabajo Nosotros pudimos salir como El regidor más votado del PLD El regidor más votado Pero en ese proceso Tuviste el regidor más votado ¿Cuánto tuviste que durar? ¿Cuánto tuviste que esforzarte? Por ejemplo O fue de una vez ¿O tuve aspirado varias otras veces? No Eusebio Recuerdate que Por ejemplo Yo había sido coordinador de Juventud A partir del 2010 En algunos procesos En el 2012 En el 2015 Tuve aspiraciones La cual me inscribí Pero tuve Que renunciar De renunciar De los PLD Y entonces Nosotros seguimos trabajando Ese espacio Hasta que en el 2019 Nosotros nos inscribimos Y nosotros Optamos por esa candidatura Que realmente pudimos lograr Ese triunfo Entonces Tú ganaste Primero la convención De tu partido Claro Oigan bien señores Él se inscribió ¿En qué año fue Se inscribiste? Para el 2019 En el 2019 En el 2019 No, no Tuviste que quitar La candidatura En el 2010 No, en el 2015 En el 2015 Se inscribió para regidores Después tuvo que 13 de diciembre del 2015 Ajá O sea Tuvo que después De inclinar Pero no perdió la fe Señores Para que vean Como el asunto Siguió trabajando Bueno No voy a tocar ahora Pero yo voy a seguir trabajando Para cuando llegue el momento Tener más fuerza Tener más empuje Y así logró Rubén Ibar Su triunfo Así que no fue Que llegó ayer Que se sentó ahí Que ven Que tú eres más bonito Tuvo que hacer Su camino Su camino Caminando Así Caminando Haciendo esquina Porque cuando tú Pasas por una parte Tú no vas a dejar huella Tú tienes que caminar Siempre Por ahí Asumiendo compromiso Realmente no es solamente Caminar y pasar Sino asumiendo compromiso Y la gente Entonces valorando Tu trabajo Del día a día Entonces tal vez Por eso Fue un poco Más posible Más posible Durante esta gestión Que ha venido desarrollando Juntamente En el ayuntamiento Mire Eusebio Nosotros cuando asumimos El reto El compromiso De nosotros Tal por una candidatura Siempre se nos preguntaba Que cuál era Cuál eran nuestras propuestas Nosotros entendemos Que nosotros Desde el Consejo de Regidores Hemos promulgado Algunos proyectos de ley Algunas resoluciones Algunas iniciativas Que van en beneficio De cada uno de los jóvenes Nosotros Hemos asumido La bandera De la representación De que nosotros Tenemos que seguir Levantando la voz Por cada uno De esos jóvenes Por ejemplo El municipio Santo Domingo Oeste Es el municipio Uno de los municipios Más importantes De la República Dominicana Número quinto Incluso Es el único municipio Que lo comprende Dos grandes regiones La región sur Y la región cibaba Los que nos posicionan El número uno Prácticamente De lo que son En los municipios Nosotros debemos De tener un plan De desarrollo municipal Que va desde La alcaldía Que permite El sano desarrollo Del municipio Santo Domingo Oeste Si bien es cierto Nosotros Aunque Como oposición Nosotros somos Tres regidoras Del PLD Y el partido De gobierno Tiene mayoría De regidores La cual Muchos de los procesos No están abocados No están abocados A cada uno De las mejores Decisiones Del municipio Entonces nosotros Entendemos Que ese proceso Nosotros tenemos Que seguir desarrollando Este municipio Suave Hablado un poco De ti Yo tengo la curiosidad Como tú Estás en la sala Capitular Me gustaría saber Me gustaría saber Cuánto ¿Cuántos recursos Ha manejado La alcaldía Santo Domingo Oeste A la fecha Hasta ahora Hasta ya Hasta 2022 Desde que entró Andújar Hasta la fecha ¿Cuántos recursos Ha manejado La alcaldía Si tú tienes Por lo menos Una idea O algo Que me puedas decir Claro Yo te pudiera decir Mira El ayuntamiento Santo Domingo Oeste En su primer año De gestión Cuando nosotros Asumimos en abril Tenía un presupuesto De 784 millones El segundo año Tenía un presupuesto Aprobado De mil Dos millones Y el tercer año Que este Termina también De mil Dos millones A la fecha El ayuntamiento Ha manejado Casi dos mil Setecientos millones De pesos Dos mil Setecientos millones De pesos Más otros Aportes Que le ha hecho El gobierno Central Se pueden reunir En los tres mil Millones de pesos Eso que ha manejado En el cabello Bueno Te puedo decir Que el presupuesto No quiere decir Exactamente Que es lo que Ha recaudado Si no pudiéramos Redondear eso En dos millones Dos mil Cuatrocientos millones Dos mil Cuatrocientos millones Entonces con esos Dos mil Cuatrocientos millones Que ha manejado Del ayuntamiento Que tú nos puede decir Del municipio Que se ha hecho En el municipio Santo Domingo Oeste A la fecha Bueno Yo te pudiera decir Que realmente El municipio Santo Domingo Oeste Sigue latente Por falta De inversión Del presupuesto Participativo La sobra Está un fantasma No se ha hecho Una ejecutoria No hay un plan De desarrollo Municipal No hay inversiones Trascendentales Nosotros seguimos Teniendo La necesidad De lo que son La funeraria Municipal Por decirte Un caso La diferente La recuperación De los parques La inversión En lo que son Las instalaciones Deportivas Nosotros no tenemos Un presupuesto Que se ha invertido En el municipio Santo Domingo Oeste Hasta la fecha Nosotros lo que sí Podemos decir Es que el presupuesto Ha sido invertido En lo que son El pago De los desechos sólidos Solamente Prácticamente Solamente Dos mil Cuatrocientos millones Solamente No yo no Te pregunto Porque como tú Estás en la sala Capitular Digo yo Dame la pregunta Rubén Todos sus fondos Que han manejado Porque yo andaba Ayer Por Bayona Bayona da pena Señores Yo creo que Mira Bayona Una lástima La carretera La principal De Bayona Que conecta La cera Están Podridas Hay esquinas En el agua Muchas cosas Que yo digo Pero van acá Donde están Todos los recursos Eso está perdido Señores Y el ayuntamiento Ha manejado Más de Dos mil Cuatrocientos Millones De pesos Y no se ha visto La primera La primera La primera La que iban a hacer Era poner un arbolito Ahí en el 27 Y todavía Yo no sé Qué ha pasado Ahí ¿Cuánto facturan Esa obra Rubén? Mira Eso realmente Es una obra Administrativa Que todavía A la fecha No se sabe El monto Estimado Porque eso Se está manejando Desde la dirección De planeamiento urbano Y el despacho Del alcalde Ah pues tienen Secuestrados Todos los fondos Y todas las cosas Nadie puede saber Es que no se ha subido Al portal De compras Y contrataciones Realmente Cuál es Si tiene una licitación Si tiene una comparación De precios Y entonces Como es una obra Administrativa Al igual que Lo que es El tema del mercado De pintura Y también Como lo Fue Lo que fue La recuperación Del bulevar De los famosos Que también Se manejaron Administrativamente Realmente Tú no tienes Cuál ha sido La inversión En ninguna de esas obras Porque al final El portal Todavía no No lo siguen Entonces Tú quieres decir Que el ayuntamiento Está secuestrado Por Anduja Entonces Solamente El que tiene El único que tiene Voy voto Para ver ahí Anduja Solamente Después más nadie No Yo no te Yo no te dije Esa parte Realmente Yo entiendo Que no se está cumpliendo Con la ley De compra Y contrataciones No se está Trabajando Con el tema Del SIGMA Que son Las normativas De los sistemas Tecnológicos Que puedan Complicar Con ese proceso Bueno señora Ahí escucharon Rubén Ibar Le mandamos un fueguito Pero vamos a cambiar El tema Porque no venimos A la política Pero hay que Mandarle un fueguito Tú sabes Para que no digas Rubén ¿En qué tema Tú escuchas Que tú no puedes Cantar un ching Ahí del urbano Que tú Que tú Escuches Que tú dices Bueno mira Este tema Que está sonando O para Están sonando Mucho Están sonando Este que Para Para De la música Urbana También Escuchamos Ahí No Cuántos temas Lo que pasa Que realmente Uno un poquito Reservado En ese tema Si no porque Dijen sus cosas No pero está bien Está bien Rubén Sabes que este programa Un poco corto de hora Le agradecemos Que viniera Al programa Terminar el año Con una entrevista Contigo Con una persona joven Del municipio Santo Domingo Regidor Que lo está haciendo bien Rubén Un joven Emprendedor Un joven Que tiene futuro Políticamente Yo creo que El municipio Te va a dar Nuevamente No 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 La verdad Y yo creo que El municipio Te va a dar Nuevamente La oportunidad Para que Tú sigas Y va a elegirte Nuevamente Como regidor Siga En la sala Capitular Un consejo Para todos Esos jóvenes Urbanos También Para Santo Domingo Oeste Y desearles Feliz Navidad Algunos que tú Quieras agregar También También Esa cámara Son tuya No mira Feliz Navidad Quiero desear A cada uno De los municipios De Santo Domingo Oeste A cada uno De esos jóvenes Que entiendan Que tienen un futuro Brillante Que el límite Es el cielo Deben de seguir Trabajando sus sueños Día a día Apegado a la normativa A la responsabilidad Pero sobre todo Al respeto Realmente nosotros Queremos agradecerte A ti Por la oportunidad Brindada de este espacio Realmente A cada uno De esos jóvenes Que nos han dado La oportunidad De apoyarnos En cada uno De los trabajos Que desarrollamos En este año Que culmina Pero que también Inicia un 2023 Cargado de esperanzas Y que cada una De las cosas Que uno no pudo lograr En este año Que realmente La siga teniendo Como meta Del 2023 Pasen todos Una feliz Navidad Y muchas gracias Así que señores Nos vemos en breve Seguimos con el calentón Desredo No se muevan de ahí No se muevan de ahí